Esta imagen impacta, la violencia desatada en el patio de una escuela en La Plata. En el video se ve como un grupo de estudiantes atacan a una chica de 13 años que sufrió un desmayo como consecuencia de los golpes y generó la preocupación de todos los padres. ¿Qué quilombo se armó? Nada más. ¿Viste cómo son los chicos? Entonces, eso es lo que a nosotros como madres y como familia nos preocupa. ¿Cómo mandamos a nuestros hijos? Mi hijo directamente hoy no vino. ¿Entendés? No fue el único acto violento. Hubo más y en la calle y hasta circularon amenazas vía redes. Esto pasó con otro grupo, un chico con un fierro, adultos, discusiones, gritos y una nueva y feroz agresión. Un día después, corridas, golpes de puño y otros alumnos que intentan intervenir mientras un patrullero se va del lugar. Ayer se juntaron en la escuela Normal 1 y Normal 2 y fueron los que vinieron a hacer desastre. Desastre porque yo tuve que salir corriendo porque estábamos haciendo la fila de mercadería, yo corrí a resguardar a mis dos nenes y yo estuve al lado del auto que le tiraron una piedra grandísima. Si entre ellos hay alguna disputa, para eso estamos conversando, para eso estamos tratando de entender qué puede estar pasando y cómo los podemos ayudar. Siempre la escuela piensa en la vida de sus estudiantes, que a veces es más complicada. Hay versiones de una posible venganza ante los primeros ataques. Hubo destrozos en las inmediaciones del colegio y varios autos que estaban estacionados terminaron con los vidrios destruidos. La verdad que es incomprensible, ¿no? Porque lo que uno espera del colegio es que les enseñe a los chicos en parte lo que es el concepto de autoridad, de convivencia, de respeto por el otro, de tolerancia. Y acá estos padres se quejan porque pasa todo lo contrario. ¿Cómo llegaron hasta ahí, no? Mirá estos padres. Estos papás acaban de decir que sus hijos... Damián, ¿hoy no los mandaron directamente por miedo a la escuela? Es así, hola Rodi, hola Cris. Es así, aquí no hubo clases hoy porque los padres, estos padres y otros padres que no han podido venir, decidieron no enviar a sus niños porque tienen miedo a que los golpeen. A no poder venir a la escuela a tomar clases en una situación normal. ¿Están pidiendo por algún tipo de solución? ¿Que las autoridades intervengan? Sí, estamos pidiendo por favor que nos den una respuesta porque la violencia que se ha suscitado en estos días es increíble. Es increíble. Han golpeado a chicos, hay chicas desmayadas, han venido en auto con fierro, con armas. Es increíble de otros colegios. ¿Dónde decidiste no traer a tu niño? Yo soy mamá de mellizos, cuarto A y cuarto B. ¿Qué edad tienen? Y tienen 10 años. Uno de ellos ha tenido un ataque de pánico y no lo he podido traer. Y es impresionante porque quisiera que entiendan, yo trabajo de 8 a 8, soy asistente terapeuta. Y estando dentro de mi trabajo veía las imágenes y todo y sabía que mis hijos estaban acá y no los podía retirar. Y tuve que mandar a buscarlos y la directora decía que estaba todo bien cuando estaba pasando un desastre. Es desesperante la situación. Estas lágrimas las comparten todos los papás. Sí, es que es así. Nosotros ayer estábamos abocados acá por todo lo que había pasado. Veíamos cómo venían corriendo los chicos del Normal 3 con cuchillos en la cintura, con pistolas. Tenían además palos y fierros y habían agarrado piedras. De hecho rompieron todo el kiosco de enfrente. Y la violencia seguía tirando para acá cascotazos y demás. ¿Hoy decidiste que Mateo no venga a la escuela? No, claramente no lo traje. Yo le pregunté ayer a su profesora cuando lo vine a retirar, que lo retiré una hora antes. Le pregunté y ella me aconsejó francamente que no lo traigan porque no estaban seguros. Nadie les garantizaba seguridad, ni a los docentes, ni a los alumnos. Así que directamente no lo traje y vine a averiguar hoy qué va a pasar mañana. Y el asunto es qué va a pasar mañana. Eso es porque Mateo, mira, Mateo me levanta la mano y me dice, a ver, Mateo, ¿qué va a pasar mañana? Porque vos querés venir al cole. Sí, quiero venir al cole. La verdad no sé si mañana voy a poder ir al cole con esta situación de la violencia. La verdad no me parece que unos chicos de secundaria hagan toda esta violencia en otra escuela. Y la verdad no me parece nada. La otra vez que fui al baño estaba todo inundado. Y la verdad hay un montón de mal olor en el baño de chicos. Vos querés venir al cole y que no pase todo esto, ¿no? Sí, la verdad. No me gusta que pase esto, la verdad. No me gusta que esto de secundaria hagan esto. Claro, porque les da miedo. Marisa, sí, sí. Tiene todo el sentido común que a veces extrañamos a los adultos. Sí, pero por supuesto. ¿Qué edad tiene? Hola, Marisa. ¿Qué edad tiene, Mateo? ¿Qué edad tiene, Mateo? Bueno, siete años tiene, Mateo, y nos indica el camino todo, como siempre. Un crack, un crack. Marisa los escucha, Cris, Rodi. Mirá, Marisa, ¿cómo estás? Las escuchamos atentamente. Y les hago una pregunta. ¿No hay sanciones para los violentos? En la época en que yo iba al colegio, te amonestaban y si la repetías, te echaban del colegio. ¿Acá nadie hace respetar al menos las mínimas normas? No, la verdad que no, Cris. Las sanciones estaban para el día de hoy y a aquellos chicos de la secundaria que no venían, le ponían la falta y los iban a sancionar con un acta. Le iban a hacer un acta a los chicos que no venían por tener miedo de venir al colegio con esta situación. Es el mundo del que se iban a sancionar. No, 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 increíble. Los partaban por miedo. Increíble lo que estás contando. Sí, literalmente, Rodi. Ahora, a ver, Marisa, ¿nos explicás qué pasa? ¿Es el mismo colegio? ¿Son alumnos del mismo colegio? ¿Vienen de otros lugares? ¿Hace cuánto que esto se descontroló? Porque lo primero que hacés es decir, che, paren, paran la mano, van los padres. Dicen, chicos, así no. Porque son adolescentes. No es que son tipos de 40 años que no lo podés agarrar. Son adolescentes. Para los de 40 está el código penal eventualmente. Pero están bajo nuestro cuidado, el de los padres. Digo, ¿qué es lo que hay ahí que no entendemos? La verdad, todo esto empezó el martes, cuando fue la primer pelea inicial. Vinieron después con todo lo que pasó entre la pelea interna que había dentro de la secundaria a la mañana. Lejos están los nenes que vienen a la secundaria a la tarde, que son de primer año. Y todo empezó acá adentro y los mismos alumnos de la secundaria fueron convocando a amigos de otros colegios para que vengan a ayudarlos a resolver con violencia lo que les pasaba a ellos adentro del establecimiento. Ahora, Marisa, supongamos que la violencia que hay en la calle lamentablemente impregna la convivencia de los chicos y arma estas guerras de bandas. ¿Dónde están las autoridades que al que lleva cuchillos y pistolas no lo sanciona y lo sanciona al que tiene miedo porque no quiere que le pase algo? Para que te des una idea, Cris, hoy nos convocamos con los padres para hablar con los directivos de la secundaria y lo que hicieron fue cerrarnos la puerta, no nos escucharon y encima nos agredían a nosotros como diciendo que nosotros estábamos transversando la información y que nosotros agrandábamos todo y ellos estaban minimizando todos los hechos de violencia que vinieron pasando. De hecho, ayer, como dije recién, pasaron muchas cosas graves y estaban los chicos dentro de la escuela, los nenes de la primaria y del jardín, básicamente. ¡Qué increíble! Este cartel tal vez lo resuma todo y lo han puesto los chicos de la escuela. Queremos el colegio en paz, basta de amenazas, queremos paz. La palabra normal, claro, es la escuela normal 2. La palabra normal de normalidad no entra en esa definición la violencia y los padres lo único que necesitan y los chicos lo único que quieren es estudiar en paz. Los violentos no pueden ser los dueños ni del patio del colegio ni de la calle. Ministerio de Educación, Consejo Escolar, las autoridades de la escuela, alguien que intervenga, alguien. Estos papás no están ahí esta noche porque tienen ganas, quieren que sus hijos pasen mañana a estudiar. Todo al revés. Que los sancionen por no ir. No, tienen miedo. ¿Cuál es la seguridad? Que tenés de mandar a tu pibe en un colegio donde hay de todo y no solo en la calle, sino que te podés romper la cabeza adentro y que no pasa nada. ¿En qué momento nos ocurrió? ¿Cuándo entendimos o creímos que educar era solo aprender que 2 más 2 son 4? No, educar siempre fue mucho más. Para eso, desde siempre, están las escuelas.